La industria de la música puede ser de las más complicadas del panorama nacional. Eso no quita que jóvenes quieran dedicarse a ello y se dejen todo para hacerse un hueco y disfrutar trabajando en lo que más les gusta. En ese propósito se encuentra una joven ceutí, Huidad del Bacali, que ha salido del Grupo Azor del Centro Alidrisi, que tanto éxito ha tenido durante muchos años. La joven caballa se lanza a la aventura en solitario para intentar llegar al panorama nacional. Aunque los nervios de lanzarse a este reto son palpables en la ceutí, no le asusta y quiere que su música llegue a los máximos oídos posibles. El Bacali tiene 16 años y cursa cuarto de la ESO en el Instituto Siete Colinas, a pesar de que su pasión en la música no descuida los estudios. Fue uno de los requisitos que le exigieron sus padres cuando ella les contó que quería dedicarle más tiempo a la música para en un futuro, si la suerte le acompaña, poder vivir de ella. La joven ceutí entró en el año 2015 con los más pequeños en el grupo juvenil, donde dio sus primeros pasos y actualmente ya se encuentra en el Grupo Azor. Hace dos meses decidió abrirse un nuevo canal de YouTube, Wides Bacali, para intentar llegar más a distintos espectadores y empiecen a escucharla a cantar en solitario. Ya han salido dos videoclips y en la próxima semana se espera que salga su tercero, donde ya se aventura en cantar en castellano, teniendo en cuenta que los dos primeros lo hizo en árabe. El próximo 31 de octubre se espera que se produzca la gala que habitualmente el Idrici realiza en el Teatro El Rebellín. Ahí se espera que el Bacali cante por primera vez en solitario y aunque tiene los nervios lógicos de la primera vez, se siente segura por la experiencia que le ha dado cantar durante años en el Grupo Azor. Bueno, sí, pero ya casi estoy acostumbrada, ¿sabes? Ya llevo muchos años con el grupo y ya como que ya no me corto mucho. La música no le ha quitado el horizonte y tiene claro que terminará su estudio, todavía por su juventud no sabe qué le gustaría estudiar con exactitud, pero sí asegura que quiere tener unos estudios por si en un futuro tuviera que dedicarse a ello. Un joven talento ceutí que necesita del calor de los caballas y la suerte necesaria para poder dar salto y dedicarse en un futuro a su pasión, la música. Quiero dar la gracia a mi padre por apoyarme y por dejarme luchar por mis sueños. La gracia a Jalilo porque siempre que me ha apoyado, me ha enseñado, me aconseja y todo. Y también al Grupo Azor y alguna amiga por su apoyo y por los comentarios que me ayudan a seguir.